El temor de que no haya cerdo para estas navidades ha quedado disipado con la garantía del presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana, Osmar Benítez, de que habrá cerdos. En el caso del cerdo yo puedo asegurarles que va a haber cerdos suficientes en la Nochebuena y en la Navidad. Porque no olvidemos que en este mismo programa yo indicaba que unas 329 empresas productoras de cerdo, 329 empresas de cerdo, representaban la oferta del 70% de los cerdos del país. O sea, la producción de cerdo de la República Dominicana, contrario a como ocurría en el año 78 cuando no llegó, aquella vez, que anteriormente era el 89% de los cerdos producían los pequeños, ahora no. Ahora el 70% de los cerdos producen 329 empresas. En torno a las presiones de Estados Unidos contra República Dominicana por las deportaciones de haitianos ilegales, Osmar Benítez afirma que a los norteamericanos les favorece la alianza con República Dominicana. A los americanos no les conviene, a los americanos no les conviene, no les añade nada el seguir presionando a la República Dominicana con esto. Se está colaborando mucho con el gobierno del presidente Abinader. Eso es bueno. Bueno, nosotros colaboramos con todos los gobiernos que pasan por la gestión pública. ¿Por qué? Porque a medida que al gobierno le vaya bien y lo haga bien, quienes se benefician son los agricultores. El presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana llamó al gobierno a atender el reclamo de productores de arroz de que si no se detiene el desmonte arancelario, el cultivo del cereal desaparecería.